¿Qué? A ver, espérate, ¿cómo que te vas? Creo que ya no hay más lugar para mí acá. Pero no te puedo decir si es con lo que pasó con tu patín. No fue solo lo del patín. Fue el video, después... Todo me hizo pensar y... Yo creo que uno debe saber cuando retirarse. Y este es mi momento. Juliana, no puedes irte solo porque alguien no te quiere aquí. Sí, estoy de acuerdo con Luni Mateo. Si te vas, te estás dando por vencida. Y eso no puede ser. Sí, falta muy poco para la competencia. No nos puedes dejar ahora. El roller te necesita, Juliana. No, y aparte, Juliana, me acabas de elegir a mí para cantar con la banda. No te puedes ir y dejarme así. Sí, Juliana, no puedes irte. Te necesitamos. Tranquilos, tranquilos. No los voy a abandonar ahora. Voy a esperar hasta que pase la competencia y me voy después. Mira, y si lo piensas bien y lo decides después, falta muy poco para la competencia. Nosotros vamos a dar nuestro mejor esfuerzo. Es que si vieras la coreografía, lo bien que nos está quedando te vas a impresionar. Hasta vas a querer quedarte. Te prometo que vas a cambiar de opinión. Luna, yo no espero nada menos de ustedes. Hay que esforzarse, hay que dejar todo en la pista. Pero yo me voy después. Y ya tomé mi decisión. No voy a cambiar de idea. Es mi última palabra. Permiso. Soy Luna, en Disney Channel. Creo que lo hubo. Bueno todos. Mira eso. I mí, bueno. ¡Gracias!